Muy buenos días, estamos en este momento haciendo la entrega de nueve camionetas que son de color fábrica, denominamos nosotros que por razones propias de la naturaleza las funciones que van a cumplir, que son para la sección de investigación policial, OS7, CEP y OS9, no las vamos a exceder, pero son entregadas para toda la región de Tarapacá, atendiendo las necesidades que se han ido cubriendo y la renovación del parque vehicular, que siempre lo hemos hecho, agradecer a las autoridades regionales, al señor gobernador, al consejo que permanentemente nos ha apoyado y también siete motocicletas que están en el proceso administrativo ya para ser entregadas yo creo ya la próxima semana, que van a reforzar no solamente la comuna de Iquique, sino que también la comuna de Guara y otras comunas también de esta hermosa región. Para nosotros es sumamente relevante hacer entrega inmediata a estos recursos, por eso que lo hemos realizado el día de hoy, para que entren al servicio a los organismos especializados que tanto trabajo han realizado en los últimos días con detenidos por secuestro, con detenidos por homicidio también y también con la captación de droga que se ha generado en los últimos días. Así que agradecemos el compromiso, agradecemos la entrega y recalcar que todos los vehículos, todos los recursos que tiene Carabineros están puestos en la comunidad, están puestos en la gente, porque nuestra primera prioridad y el foco es dar mejor y mayor seguridad. Como ya se habrán dado cuenta, hemos estado todo el año entregando mayor cantidad de vehículos, pero principalmente una renovación necesaria de vehículos de Carabineros, porque entendemos que la seguridad es la mayor urgencia de la región y por lo tanto los recursos de la región están en la mayor urgencia, que es precisamente el poder dotar a todas las policías de los instrumentos necesarios para realizar su labor. Quiero decirle además con gran alegría que los próximos días vamos a votar en el Consejo Regional un nuevo proyecto y es probablemente un proyecto muy simbólico porque hablamos de más de 30 nuevos vehículos que también van a sumar al parque vehicular. Por lo tanto vamos a tener hoy día la tranquilidad de decir en el país que podemos acercarnos a la renovación absoluta de los vehículos precisamente que son los que hoy día necesitan Carabineros para poder enfrentar los procesos delictuales. Por lo tanto el compromiso del Gobierno Regional, del Consejo Regional que nos toca liderar ha sido un compromiso de llevar las palabras a acciones concretas y hoy día las policías en nuestra región tienen los mecanismos necesarios para poder realizar las labores investigativas. Y el último mensaje que lo hemos dicho a nivel nacional como gobernadores y gobernadoras, esta discusión respecto a la seguridad en nuestro país tiene un desafío de Estado, de un Estado organizado, por lo tanto todas las instituciones que podamos contribuir y colaborar debemos estar disponibles para precisamente contribuir y colaborar. Y aquí hay una institución que son los recursos de la región que ha dicho presente desde el primer día y vamos a continuar invitándolos nuevamente a seguir trabajando en entrega de distintos equipamientos que van a permitir que se haga un mejor trabajo en la región. Por lo tanto la invitación es a que aquellas autoridades que hoy día habitualmente emplazan respecto a desafíos de seguridad es que desde cada perspectiva entonces nos pongamos mayores exigencias. Nosotros nos pusimos a una, renovar el parque vehicular completo de Carabineros y lo estamos cumpliendo sin muchos discursos sino más bien con acciones concretas como presentar proyectos, formular proyectos, adjudicar proyectos y permitirnos entregar como ustedes lo están viendo ahora estos resultados de proyectos. ¿Cuántos son los de ahora? Ahora particularmente son cerca de nueve vehículos más siete motocicletas que son parte de este proyecto mayor de renovación de vehículos de Carabineros. Aquí estamos. Zay Noticias.